Hola amigos, bienvenidos a su programa Good Vibes, soy Silvia y hoy hablaré de Kundalini Yoga. Hola, bienvenidos. Hoy les hablaré un poquito de Kundalini Yoga. Lo que vamos a hacer primero es cierra tus ojos y lleva tus manos y tus palmas al centro del pecho. Siéntate en postura fácil, trata de tener tu columna recta. Entonces, ya que estamos en esta posición, cierra tus ojos unos segunditos. Y comienza a sentir cómo estás respirando. Empiésate a ser consciente de cómo respiras. Este es el momento perfecto. Siente cómo inhalas y exhalas. Siente cómo inhalas y exhalas. Ahora, respira profundo. Suelta. Respira profundo. Suelta. Una vez más. Inhala. Sostén. Siente cómo inhalas. Exhala. Exhala. Suelta. Y relaja. Lleva tus manos a las rodillas. Y vamos a empezar con un calentamiento. Vamos a llevar nuestras manos a nuestros tobillos. Si estás en esta postura, si a lo mejor estás en loto completo, no importa. O a lo mejor nada más tienes pierna izquierda arriba. ¿Está bien? Entonces lleva tus manos a tus tobillos y vamos a empezar a hacer flexiones espinales. Inhala hacia adelante. Lleva toda tu columna y la cabeza hacia adelante. Inhala hacia atrás. Y exhala hacia atrás. Inhala. Y exhala hacia atrás. Jala, jala, jala. Imagina que es el movimiento de un camello. Inhala. Lleva tu cabeza hacia adelante. Exhala. Y ve hacia atrás. Y así empieza a hacer el movimiento continuamente. Inhala. Y exhala. Inhala hacia adelante. Exhala hacia atrás. Inhala. Y exhala. Lleva bien toda tu cabeza y tu cuerpo y el pecho. Sácalo hacia adelante y jala. Hacia atrás. Cierra tus ojos y esto no te permite concentrarte más. Inhala hacia adelante. Exhala hacia atrás. Este movimiento empieza a calentar nuestra columna vértebra. Y nuestra espalda baja. ¿Ok? Entonces. Vamos a ir unos minutitos. Y conforme vas agarrando ritmo. Hazlo un poquito más rápido. Movimiento de un camello. Inhala. Recuerda tu cabeza. Sigue a tu pecho. Cuando vas hacia adelante. Y jala. Vamos por el último movimiento. Inhala hacia adelante. Exhala hacia atrás. Y detente. Y bueno. Nos vamos a llevar nuestras manos hacia nuestros hombros. Seguimos en la misma postura. De postura fácil. Y. Vamos a llevar nuestra cabeza. Al lado derecho. Y. Vamos a voltear completamente. Y regresamos. De lado contrario. Inhala. Tu cabeza sigue a tu corazón. Eso es muy importante. Y exhalas del otro lado. Gira todo tu torso. No dejes caer estos brazos. No. No hay que dejarlos caer. Manténlos paralelos. Entonces. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. 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 Últimos movimientos, no dejes caer esos brazos, no te tenses. Gira todo tu torso, lo más que puedas, pero tampoco te esfuerces ni te estreses porque no puedes. Vamos por el último, inhala, lado derecho, exhala, lado izquierdo y descansa, lleva tus manos a tus rodillas y vamos a empezar a hacer círculos con nuestra cabeza, porque generalmente después de este ejercicio lo que más hacemos es pesarnos, estresarnos nosotros mismos porque de repente no podemos hacer este movimiento, entonces tú mismo empiezas a generarte tensión en toda esta parte del cuello. ¿Y quién la está generando? Pues tú mismo, porque realmente, pues al final de cuentas, es hasta donde tú llegues, el movimiento va hasta donde tú llegues. Entonces no queremos generar una tensión en toda esta parte del cuello. Entonces llevamos nuestras manos aquí, cierra tus ojos y vamos a empezar a hacer círculos con nuestra cabeza, empezando del lado derecho. Lleva círculos, empezando del lado derecho, para liberar la tensión que se acumula en nuestro cuello. ¿Y cómo hacer bien esta postura o este movimiento tal cual? Imagina que tienes un lápiz en el tope de tu cabeza y estás haciendo un círculo en el techo. Eso es una guía para que hagas bien el movimiento, porque a lo mejor empiezas a hacer círculos y círculos nada más, porque así no estás haciendo bien el movimiento. Hazlo lento y trata de hacer ese círculo en el techo lo mejor posible. Cambia de lado. Y recuerda, empieza a hacerte consciente de tu respiración. Meten el movimiento en el centro. No abras los ojos, a lo mejor te puedes marear un poquito. Si no estás acostumbrado a hacer estos movimientos, inhala. Exhala, suelta. Abre los ojos lentamente. Y ahora vamos ahí, sobre nuestro tapete, a recostarnos. Recuéstate sobre tu tapete, pon tus palmas en el piso y lleva tus manos hacia el techo. Palmas se ven hacia el techo. Y vamos a empezar con la crilla de hoy. Crilla significa una acción. Y la acción y todos los ejercicios que vamos a hacer a continuación van a servir para nuestro tercer chakra. Que ahí reside toda nuestra fuerza. En el punto del ombligo. Cualquier práctica que tú haces y toda la fuerza que sale de nosotros viene del punto del ombligo. Entonces llegamos nuestras palmas y vamos a subir nuestras dos piernas a 90 grados. No te preocupes, hasta donde llegues. Sube, inhala, subes. Exhala, bajas. Inhala, sube. Exhala, bajas. Y así continuamos. Si quieres cerrar tus ojos o si quieres ver algún punto en el techo, está bien. Trata de tener muy derechas tus manos, palma con palma y sube. No te preocupes si no llegas a ángulo de 90 grados. Sube hasta donde puedas. Este movimiento sirve para todo el plexo solar, la parte baja del plexo solar. Y en general la crilla y todos los movimientos que vamos a estar haciendo, sirven para también tener un abdomen fuerte. Vamos por el último. Inhala, sube. Exhala, suelta. Lleva tus manos hacia los lados. Quédate ahí. Inhala. Exhala. Inhala de nuevo. Exhala. Lleva tus manos sobre los costados. Y ahora solamente vamos a subir nuestra pierna derecha a ángulo de 90 grados. Vamos a hacer algunos minutos de pierna con pierna, intercalándola. Inhala, sube. Exhala, baja. Y ahora pierna izquierda. Inhala, sube. Exhala, baja. Y así seguimos el movimiento. Y así seguimos el movimiento. Estira bien esa pierna que quiero alcanzar el techo. Este movimiento empieza a hacernos digestión. Sirve para toda esta parte de la digestión, los intestinos. Inhala, sube. Exhala. Exhala. Amén. Vamos por el último, nada, sube la pierna derecha, exhala, baja, pierna izquierda, exhala, quédate ahí. Lleva tus dos piernas, tus rodillas hacia tu pecho, abrázalas. Tu inhalación en estos ejercicios es larga y profunda. Y de esta postura vamos a ir a la siguiente, vamos a abrir nuestras manos a nuestros costados, vamos a estirarlas los lados y ahora vamos a llevar nuestras dos piernas hacia adelante. Y vamos a regresar a la posición original. Abrimos, estiramos y regresamos. Nuestras piernas y nuestros talones tienen que estar separados un máximo del piso a unos 30 centímetros, el tamaño de una regla. Entonces, inhala, estiras, exhala, regresas. Continúa el movimiento, estira bien. Apóyate en tu respiración. Tú puedes hacerlo, solamente son unos minutitos. Empieza a darle fuerza a ese punto del ombligo. Ahí reside también toda nuestra voluntad. Así que si quieres tener voluntad, toda esta crilla te va a servir muy bien. Y también esta postura abre nuestro campo magnético. Esa es la fuerza que nos rodea alrededor de nosotros. Esa es la fuerza que nos rodea alrededor. Esa es la fuerza que nos rodea alrededor de nosotros. Unos segunditos más, tú puedes. Este esfuerzo. Vamos por el último. Inhala. Estira. Exhala, regresa y nos quedamos así, abrazando nuestras rodillas. Quédate ahí. Date unos segunditos para hacerte consciente de tu respiración, de cómo estás respirando. Cierra tus ojos. Y solamente piensa en eso. Recuerda, solamente concéntrate en tu respiración. Esa también es otra de las formas más fáciles de meditar. Concéntrate en tu respiración. Esté consciente cómo respiras. Esa también es otra de las formas más fáciles de meditar. Segunda de las personas más fáciles de meditar. Esté consciente si no pudiera. Esté consciente de tu respiración. En esta postura vamos a la siguiente, solamente nos vamos a quedar abrazando nuestra rodilla izquierda y vamos a estirar nuestra pierna derecha. Este movimiento y esta postura se las di a la clase anterior, los pequeños tips que les di a la anterior que sirven para acomodar nuestra cadera y que la pueden hacer hasta en la cama, acomodar toda nuestra parte de la cadera, entonces si sientes que truenas es normal, estás acomodando. Tus huesos, tu cadera, te puedes ahorrar muchos que yo prácticos. Entonces abrazamos nuestra pierna izquierda, vas a subir, pierna derecha, ángulo de 90 grados y bajas. Dos minutitos de cada lado, todos los días es suficiente. Puedes hacer en tu cama, te lo repito. No la sube, recuerda, exhala. ¡Gracias! 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 de pierna, estira esa pierna, abraza tu pierna derecha, lo más pegado hacia el pecho, hasta donde llegues, te digo, no te preocupes, y ahora sube, pierna esquina, abraza, exhala. Amén. 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 Ítimo movimiento, inhala, sube. Exhala. y estira tu pierna y tus palmas en el piso, quédate nada más ahí unos segunditos no te más relajes tanto para ir a la última postura de la crilla que completa toda esta serie de ejercicios que sirve para darle toda esta fuerza al abdomen al punto del ombligo y pues también si quieres tener un abdomen plano que más que todos esos ejercicios hacerlos todos los días inhala sostén exhala suelta y vamos a pararnos estamos en esta postura tus manos al lado de tus caderas vamos a subir las dos manos y las palmas van a ver hacia el techo sube los brazos palmas ven hacia el techo tu mirada también abrazas puedes abrazar tus brazos con tus oídos si no hasta donde estés y vas a bajar lentamente baja cabeza baja al mismo tiempo que los brazos hasta donde llegues ok regresamos explico de nuevo nada de bajar primero brazos y luego cabeza estas palmas ven hacia el piso y baja baja hasta donde llegues no importa y tu mirada va hacia tu ombligo ok no importa que si estás llegando aquí o si te quedaste aquí no importa ok entonces vamos a estirar un poquito y en estas piernas igual le puedes hacer un poquito de flexión para que no estires no te vayas a lastimar porque lo que menos quiero es que te lastimes entonces es por eso hasta donde llegues entonces llevamos nuestra mirada nuestras palmas hacia el techo y bajamos inhalo exhalo y voy bajando inhalo exhalo 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 ¡Gracias! y estos últimos minutos trata de hacer más rápido vamos, tú puedes es el último ejercicio la cría con todo tu esfuerzo última vez, si no lo subo exhalo, bajo y me quedo aquí si tu cuerpo empieza a temblar no te preocupes es normal si no lo aprofundo exhala, suelta y regresa lentamente lo último que sube es tu cabeza y listo y ahora vamos a relajarnos un poquito y con una meditación para ya cerrar la clase y bueno el proceso que sigue es relajarnos y después vamos a meditar que podamos hacer para relajarnos es acostarnos sobre nuestro tapete nos acostamos sobre el tapete ponemos palmas a nuestros lados relajamos todo nuestro cuerpo los brazos, las manos los dedos en nuestras manos y te vas a quedar ahí solamente haciendo una respiración larga y profunda agrega agrega estos minutitos para relajarte y y y y y y y y ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Inhala, profundo, sostén ahí, sostén, exhala, suelta, inhala, sostén, exhala, suelta, última vez, inhala, sostén, exhala, suelta, abre ligeramente los ojos, poco a poco, y bueno, pues hemos terminado, kundalini yoga es así, es un proceso en el cual hay un calentamiento, hay una krilla que significa acción, hay una relajación y hay una meditación. Entonces, kundalini yoga es una de las técnicas que trajo Yogi Bayan, el maestro Yogi Bayan lo trajo, y a diferencia de otras prácticas de yoga, pues kundalini yoga nunca se puede modificar eso, es lo que yo practico, así es una clase tal cual de kundalini yoga, entonces espero les haya gustado, tal cual esta krilla en específico trabaja toda esta parte del ombligo. Yo les puse ahorita así tiempos muy básicos, tal cuales, que si realmente hicieron con los minutos que les puse, o sea, realmente hay diferencia y a lo mejor pueden llegar a sentir un ligero dolor en las partes del abdomen, mañana o al ratito, y es muy normal, se trabaja toda esta parte donde reside, aquí tenemos el punto del ombligo y ahí reside toda nuestra fuerza de voluntad y la fuerza que necesitamos. Entonces es nuestro tercer chakra y la krilla de hoy se llama, este, bueno se llama manipura el chakra y se llama navikriya la clase de hoy, así es, navikriya. Y que otra cosa les iba a decir, pues nada, simplemente practiquenla, si quieren tener un abdomen plano es los mejores ejercicios tal cuales, el ejercicio que les di también en la clase anterior para lo de la columna y la cadera, pues sirve perfectamente y que más que ustedes sigan practicando, realmente yo no les pueda como decir más allá de otras cosas, puesto que si no lo practican y es bajo su experiencia, o sea, si realmente es en los ejercicios, si lo experimentan es su experiencia la que pueda hablar, ¿no? Entonces, pues bueno, espero les haya gustado y nos vemos. ¡Gracias!